bueno para continuar aprendiendo sobre maya vamos a hacer ya un ejercicio por ejemplo de crear este personaje de lego y bueno he descargado de internet esta imagen donde se ve un poco las referencias es importante cuando vamos a modelar cuanto más referencia tengamos por más fácil nos resultará modelar este personaje y además de esta imagen tengo aquí otra que es un poco más real donde luego ya podré ver las texturas que tienen los reflejos etcétera pero esto será como la segunda parte del tutorial así que vamos a empezar a modelar este personaje bien lo primero que he hecho ha sido crearme mi proyecto y vamos a cargar la imagen de referencia o incluso podríamos recortar la para tenerla bien preparada esperamos que se abre fotos o y vamos a cargar la imagen bien y lo que vamos a hacer es vamos a coger una guía aquí y otros por aquí donde vamos a cortar la imagen arriba como por abajo vamos a seleccionar por ejemplo cuando pulsamos con shift sabéis que se ajusta a las guías bien nos interesa o quizá también me interesa saber estas medidas así que este corte vamos a hacer por aquí vamos a seleccionar esta parte lo que lo que quiero es tener la imagen de frente en un archivo y otro de perfil y este sería uno y exactamente con la misma altura esta de aquí voy a guardar esta vamos a guardar como referencia de lego en este proyecto vamos a guardarlo y le vamos a decir frontal lego y guardamos y ahora vamos a copiar esta parte vamos a crear uno nuevo la pegamos y la vamos a guardar en el mismo sitio como jpg ya que como es una referencia frontal vamos a decir el lateral ya las tenemos ahora lo que tenemos que hacer va a ser cargar estas imágenes vamos a estar vistas y vamos a decirle que en el frontal le damos a view y aquí donde pone imagen de en un plano vamos a importar una imagen vamos a cargar el frontal decimos y en este que va a ser el lateral donde pone site igual en view y me explain importar imagen y cargamos la otra el lateral bien al como hemos creado la imagen exactamente de mismo tamaño misma altura pues cuadra perfectamente y deberíamos asegurarnos de que si todo está bien yo muchas veces lo que hago bueno a simple vista se puede ver como esta línea es exactamente está en la altura que está o sea que todos lo tenemos perfecto bien ahora lo que podemos hacer es para que no nos moleste vamos a mover esta por ejemplo un poco para allá y está un poco para allá vale perfecto entonces ahora vamos a guardar muy importante el personaje leo como asti y guardamos bien vamos a sacar la imagen que tenía podríamos empezar con la cabeza que bastante simple de hacer y lo vamos a hacer con una técnica vamos a explicar lo vamos a poner por ejemplo nos vamos a poner en la vista frontal vale bueno una cosa importante que deberíamos hacer fijaros que tenemos aquí esta línea que nos está indicando dónde está el centro pues como veo que no está la voy a ajustar bien para que este justamente en el centro y esto también la voy a poner en el centro ya sé que no había antes perdón esta no esta que es el lateral ya que tenemos la referencia de tener en el centro y así nos va a ayudar ahí estaría vale perfecto bien voy a guardar pero voy a guardar incrementar y salvar que me gusta más hacerlo así porque lo que hace como ya explicamos en otros tutoriales es crear una copia del archivo y lo va numerando bien no veis tenía el personaje lego ahora tengo personaje lego 0001 para modelar la cabeza utilizaremos las curvas y voy a explicar una cosa de las curvas antes de empezar a modelar mirar si os molesta esta imagen de fondo que hemos puesto la tenemos aquí en el outliner y en cualquier momento si la seleccionamos le damos a la tecla H y podemos ocultarla en cualquier momento podemos volver a seleccionar la pulsar H y aparece vale una cosa de las curvas por ejemplo hacemos doble clic aquí en este icono o en crear Curve Tool y le damos a esta opción y vemos que nos aparece varios tipos de crear la curva por ejemplo la primera lo que va a hacer crear líneas rectas seleccionamos y vamos pinchando y cuando la damos a tecla Enter nos queda la curva que cuando bueno es de tipo NUR porque por eso sale con esta este icono que es una línea azul bien vamos a crear otra por ejemplo esta que pone dos lo que va a hacer es que va a ser igual al principio pero cuando hagamos el tercero va a empezar a redondearse y una forma poco no entiendo bien la forma de que tiene para redondearse pero bueno no suelo utilizar esta mucho luego hay otra esta que si que la suelo utilizar que lo que hace es empieza igual recta pero conforme vamos pulsando a partir del tercero va redondeándose de una forma más controlada podemos decir y por último tendríamos esta que es del tipo B100 ya no es fijaros que tiene este icono de una línea azul que son de tipo NUR y cuando seleccionamos esta es de tipo B100 el primer clic que hacemos nos sale una línea roja no hacemos caso y seguimos pinchando pusamos la tecla Enter para terminar bien y vemos que el icono sale de distinta manera esto nos está indicando que es de tipo B100 que diferencia hay entre una NUR y una B100 esto lo voy a cerrar ya pues fijaros cuando yo selecciono esta curva voy a entrar en modo de edición para ello puso encima de la curva con el botón derecho y vamos a ir a Control Vertex fijaros que aquí nos aparecen puntos pues estos puntos al moverlos pues vamos a ir modificando la curva y la diferencia que hay con la otra curva que es el tipo B100 si le doy botón derecho a Control Vertex vemos que tenemos la típica controladores que podemos tener en un programa vectorial vemos el punto luego los ejes que por cierto lo tenemos aquí ya roto fijaros que puedo coger la forma que quiera normalmente vienen unidos estos dos cuando yo muevo este este se mueve con él de forma contraria a ver si no recuerdo mal como unirlos creo que era con la tecla Shift botón derecho y le decimos Smooth Anchor Target de esta manera vale, ya estarían unidos y si queremos para conseguir la forma que queramos por ejemplo que queremos hacer esta curva que sea distinta pues la seleccionamos con la tecla Shift botón derecho Break Anchor Target de esta manera solo os moveremos uno sin que el otro se mueva vale una cosa también que podríamos ver es la forma de convertir este tipo de curvas a esta o sea de NURS a VCIER o al contrario es tan simple como pulsar la tecla Shift botón derecho encima y pone Convert NURS tu VCIER fijaros como ya se ha convertido y ahora ya tenemos estos manejadores o esta convertirla con la tecla Shift botón derecho Convert de decir turn NURS y podemos ver como nos ha generado este tipo de controles bien pues esto es lo principal para crear las curvas bien voy a a enseñar la imagen y vamos a empezar a modelar la cabeza y lo que vamos a hacer es crear el perfil de esta voy a sacar aquí el lápiz de colorea y lo que vamos a hacer es fijaros que aquí tenemos el centro de la imagen este es esta es la línea que tiene un gris más oscuro más gruesa este es el centro bueno aquí lo he movido este es el centro de la imagen que sería el centro el eje vertical y tenemos que siempre colocar las imágenes como hemos dicho anteriormente en el centro vale vamos a borrar esto y lo que tenemos que hacer es crear desde el eje central esta forma toda esta forma este sería el cuello bueno así mejor hecho tenemos que hacer esto y terminarla aquí justamente en el centro bien vamos a hacerlo cada uno que coja la herramienta que más le guste yo voy a utilizar por ejemplo empezaré con la cúbica tres cúbicas pero no hacemos caso de si está bien la curva o no simplemente vamos a colocar las líneas por ejemplo esto como va a ser dentro del cuerpo lo voy a hacer aquí me ha esperado vale vamos al enter y vemos como tenemos esta curva voy a ocultar la imagen pero no tiene la forma todavía de la cabeza entonces vamos a darle forma yo para dar mejor la forma la voy a convertir a Bézier a ver tecla shift convertir Bézier y vamos a ir a control vale lo primero que hago es cojo el primero y me aseguro que va a estar en el centro activo el snap del grid y con el eje x me lo llevo para estar justo aquí en el centro vale ya puedes activarlo y ahora pues voy colocando esto vale y vamos a ir preparando esto es igual que cualquier programa de esto vectorial entonces no estaría mal si no sabéis cómo utilizarlo por ver algo vale así por ejemplo aquí fijaros que voy a tener que romper esto lo voy a poner recto y aquí romper como habíamos dicho antes botón derecho no voy a seleccionar este break anchor porque esto es una línea recta por lo tanto voy a hacer así no sé si se ve bien ya que tiene unos colores bien lo que he hecho es romperlos tengo un eje hacia este lado pero una cosa que tengo que poner bien es que esto esté recto quiero que se puede alinear no voy a dejarlo así un poco a ojo y veo que queda mal ya la línea mejor bien esto lo voy a hacer aquí recto esto lo voy a hacer un poquito vale esto por aquí esto por aquí lo importante es ir cogiendo toda esta forma que tenemos y vamos a poner esto recto así esto lo ponemos recto vale ahora veo que aquí este hay que hacerlo más pequeño incluso podría hacer lo mismo que hemos hecho antes de romper la tecla shift break esto a ver que ha salido de modo edición esto lo voy a hacer más pequeño fijaros que ahora cuando yo muevo esto va a hacerlo más pequeño me está moviendo uy esta curva si no quisiéramos que sucediera eso pues también podríamos romper para moverlo hasta aquí y de esta manera no utilizamos esta curva uy he cogido algo que no bien vamos a ponerlo aquí vale ahora si veis que salís muy fácil que enseguida que hacéis un clic fuera de la imagen y luego tenéis que volver botón derecho control vertes si os parece eso demasiado follonero pues mirad aquí hay una opción que si no la tenéis puesta puede ser que la tengáis aquí oculta que aquí lo que hacemos es entrar en modo objeto y aquí en modo vértices o en modo edición de tal manera que cuando seleccionamos ya lo tenemos y si pinchamos fuera ya no sale si queremos volver a modo objeto pues pinchamos aquí y ya estamos vale lo voy a activar y vamos a seguir modelando esto vale simplemente vamos a mover este así esto realmente luego va a estar oculto en el cuerpo o sea que tampoco nos tenemos que ajustar demasiado vale esto lo hace el recto y eso sí esto sí que tenemos que volver alinearlo al centro con el eje X ahí está ahí lo tenemos bien volvemos al modo ya curva ya puedo ocultar esto y fijaros como ahora sí que tengo el perfil ajustar esto un poquito que no me gusta dejarlo así torcido así 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 vale bien bien ahora nos vamos a ir por ejemplo a vista perspectiva muy importante no sé si lo he dicho que todo lo que hemos hecho no tenemos que mover el eje del centro de la escena tiene que estar ahí es muy importante entonces lo que vamos a hacer es un revolt el revolt lo que hace es bueno tenemos aquí en este icono que es como una copa o podemos ir a surface lo encontramos aquí en repowl bien sacamos las propiedades y bueno lo que vamos a decir que coja tenemos que es importante coger esta opción que coja el eje Y que es este de aquí arriba como el centro cuando lo aplicamos bien vemos que nos crea exactamente la forma que queríamos hacer lo que ha cogido es como ha cogido el centro ha movido la curva 360 y nos ha generado toda esta forma podríamos haber indicado que cogiera el eje X por ejemplo vamos a hacerlo y fijaros que ahora cuando cojo el X va a crear una forma totalmente distinta fijaros para que coja la forma del X gira 360 y nos crea formas con ese perfil o igual con la forma Z lo aplico y me creamos otra forma distinta en este caso nosotros queríamos en Y bien el resultado que nos da fijaros que podemos decir que sea una geometría NUR que es como si fuera una hecha con curvas como polígonos o decir tal vez nos interesa que salga como polígonos también le podemos indicar que segmentos etcétera vamos a decir que sea simplemente polígonos y bueno los segmentos ahora mismo vamos a ver si sale bien y si no pues lo aumentamos vamos a darle a aplicar vale lo primero que vemos es que el objeto nos crea formas que realmente no me gustan porque nos ha creado muchísimos cortes etcétera vamos a ver control z y vamos a ver vale aquí más abajo voy a abrir las propiedades y veo quien me pone aquí triángulos aquí nos va a decir que nos va a generar triángulos pero no nos interesa por lo tanto queremos quad que son formas de cuatro vértices que esto es lo que tendremos que hacer siempre que moderemos cuatro vértices bien vamos a ver ahora cómo lo hace lo aplicamos y esto ya es algo que me gusta más aún así hay partes que no me gustan por ejemplo que aquí ya no hay cuatro vértices hay mucho más por cara entonces vamos a ver si podemos solucionar esto bueno importante y guardando vamos a incrementar y salvar bien os aconsejo que ir probando todas estas opciones pero para que salga bien yo ya sé que es el estándar a ver creo que era este vale cuando lo genero veo que me lo hace no no es este el control point aplicar exacto es este veo como ahora sí que tengo excepto por aquí que creo que tengo triángulos pero bueno esto ahora mismo no nos importa siempre podemos modelar hacer una pequeña retopología para hacerlo pero todos los demás sí que lo ha hecho bien fijaros diréis bueno no no está del todo suavizado si le damos al 3 vemos como se suaviza la geometría y prácticamente es exactamente igual que podemos verlo en la imagen creo si no me equivoco si le añadimos aquí más a ver por ejemplo 50 segmentos y le damos a aplicar vemos como nos genera más vértices más más cortes y puede hacer lo suavizado más pero yo recomiendo que esto siempre lo podemos hacer luego vamos a dejarlo en 10 y le vamos a aplicar recordad control point polígonos eso que tenemos que tener en cuenta vamos a aplicar vale con 1 con la tecla 1 entramos en modo de visión normal y con el 3 con suavizado bien fijaros que lo que nos da es un polígono ya no tenemos tenemos esta curva que podemos ocultarla dejarla ahí por si acaso no necesitamos para otra cosa pero ya lo tendríamos bien ya tendríamos la parte de la cabeza vamos a cerrar esto y guardamos vamos a continuar con otra parte del cuerpo así que vamos a sacar las imágenes vamos a la vista frontal fijaros que ha quedado perfecto y podemos tirar la parte del cuerpo bueno muy importante ir poniendo los nombres cabeza lo podemos poner en inglés mejor me gusta poner al final geo para indicar que es una geometría el nombre del objeto y luego indicaré que es geo bien también por si nos molesta podemos crear una capa seleccionando la creando este icono creemos aquí una capa y en cualquier momento podemos ocultarla por si nos molesta bien vamos a crear el cuerpo podríamos hacerlo exactamente igual que hemos hecho pero lo que pasa es que saldría redonda y si vemos vamos a sacar otra vez la imagen del personaje realmente es como un cubo entonces vamos a modelarla con un cubo así aprendéis a modelar de distintas maneras vamos a crear un cubo se queda en el centro de la escena y lo que voy a hacer es explicar como modelar de modo simétrico de modo simétrico significa que solo vamos a modelar la parte de la derecha fijaros que este es el centro ¿no? pues vamos a modelar toda esta parte del cuerpo toda esta parte y al crear esta parte vamos a hacer como un duplicado y la vamos a poner en esta parte como ya así no solo tenemos que hacer una parte y ahorramos pues trabajo que es lo que nos interesa bien para ello es muy importante dejar el cubo no moverlo y para de esa manera tener el eje en el centro y vamos a entrar en modo edición en vértices podemos indicar que lo veamos así vale esto lo que hace es quitar la geometría y ahí salen simplemente los vértices y las curvas bien lo primero que tendría que hacer fijaros que no tiene un corte en el centro y es muy importante hacer esto para poder trabajar de forma simétrica bien vamos a nuestra herramienta bueno podríamos hacerlo de dos maneras voy a entrar en modo objeto cuando entramos en modo objeto y nada más crear un cubo tenemos aquí en el input estas opciones si no hemos tocado ni hemos escalado ni hemos hecho cortes podremos por ejemplo aquí hacer subdivision en lugar de uno pues bueno perdón este es el tamaño tanto de alto como de ancho la profundidad y luego aquí están las subdivisiones fijaros que aquí pues va dividido en varias vamos a ponerle aquí dos de esta manera tenemos un corte justo en medio no es un corte es una subdivisión voy a entrar en modo perspectiva fijaros que me ha creado esto podría hacer subdivisiones a lo alto o en profundo vale pero simplemente me empieza a hacer ahí el corte ahora vamos a entrar en modo caras y vamos a seleccionar estas caras del lado derecho del personaje nuestro izquierdo desde la vista y las borramos entramos en la vista frontal y vamos a empezar a colocar los vértices bien la herramienta que habíamos enseñado el 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 seleccionamos por ejemplo este y lo colocamos aquí por ejemplo vamos aquí fijaros que aquí también tenemos una curva así que vamos a ponerlo justo en el principio de la curva y este no perdón vamos a ponerlo justo justamente aquí al final de la curva y este con activamos el imán de vértices lo vamos a subir y lo vamos a poner justo a la misma altura que este vértice bien ahora hacemos lo mismo con este vértice bien lo vamos a poner justamente aquí y este fijaros si lo selecciono muevo solo en un eje en este caso en el y me pongo encima del vértice que quiero alinear se alinea perfectamente bien pues ya desde la vista frontal ya tendremos esto de momento nos olvidamos de esta curva ahora lo que tenemos que hacer irnos a la vista lateral bien voy a activar esta vista vale y vamos a colocar los vértices pero desde aquí para dar el grosor selecciono este de aquí que podíamos seleccionar este y este bueno este mismo y nos vamos hasta su sitio y lo mismo con este vale este también y y este también bien si nos vamos a la vista perspectiva fijaros que ya tenemos esta parte una cosa muy importante que estamos modelando con polígonos es que tenemos aquí en el channel box en el input pues todo lo que vamos haciendo en input todo cuando hagamos un corte o cortemos lo vamos a tener aquí y de vez en cuando habrá que limpiarlo ya lo veremos un poquito más adelante bien si ahora si le damos al 3 para ver la vista suavizada vemos que no se avisa demasiado y no se ve por lo tanto hay que hacer más cortes para que esté suavizado no se vea de esta manera yo os recomiendo siempre que moderemos tener el objeto si es posible en la mano o buscar muchas referencias para ver como es y si nos damos cuenta siempre tiene como en las esquinas unas curvas entonces vamos a intentar hacer esto podemos hacerlo de varias maneras bueno antes de hacer eso vamos a terminar de hacer la simetría podríamos hacerla ahora o más adelante pero bueno vamos a hacerla ahora y así ya lo explico muy importante que esté el eje en el centro no en el centro sino justamente donde está el objeto en el corte ya que vamos a duplicar y colocarlas exactamente en el mismo sitio entonces vamos a mes pero aquí otro pone mirror le damos y vemos como se nos ha copiado en la parte izquierda bien pues ya ya lo tendríamos aquí tenemos que tener en cuenta quien nos está haciendo el mirror desde la posición del centro de la escena si tuviéramos este objeto en otra parte que no sea el centro deberíamos cambiarlo por object vamos a tener en cuenta y luego esta opción también bueno el borde le estamos indicando que se unan los vértices que estén uno encima del otro o sea al duplicar tendríamos dos vértices y como está en la misma posición pues lo que hacemos es fusionarlo para tener solo uno y aquí le estamos indicando cuál es la distancia que tiene que haber para que se colapse si queremos asegurarnos vamos al modo vértice seleccionamos el vértice y lo movemos si se mueve todo es que ya lo tenemos bien si no tendremos que o reducir perdón o reducir la distancia o fusionarlo como hemos explicado en otros tutoriales del model in toolkit con la herramienta target world bueno ya lo tenemos vamos a ir viendo desde en cuando la vista 3 vale vamos a modo 1 y vamos a utilizar a ver que tal queda el bebé como si lo queremos hacer a todos los bordes ya que fijaros que en todos los bordes tiene como una está redondeado bueno realmente lo que me estoy dando cuenta es que el objeto tiene aquí una parte que forma parte también de esta pieza bien vamos a hacerse y así lo hacemos perfectamente entonces podríamos hacerlo vamos a ver vamos a probar hacer cortes no pero vamos a utilizar perdón el bebel para ver como queda a ver si nos sirve si lo hacemos vemos que nos sale como muy el borde es muy grande entonces tendríamos que reducir esta parte bien por ejemplo aquí a 0.1 y luego le indicamos el segmento con el segmento lo que hacemos es decirle que suavizado va a tener esos bordes fijaros que ya con 3 con 6 ya se ve perfectamente es exactamente lo que queríamos bien pues ya tendríamos esta parte vamos a enseñar la cabeza no recuerdo mal lo tenemos aquí y fijaros como ya va tomando forma nuestro personaje bien lo que estábamos diciendo era que tiene aquí voy a sacar la imagen otra vez como aquí un recuadro podríamos hacer una geometría aparte o tenerlo todo fusionado yo aconsejo que siempre que se pueda tener todo unido en el caso que no te haya muchos problemas pues objetos distintos no hay ningún problema tampoco bien vamos a cerrar y vamos a crear esa parte ¿cómo podríamos hacerlo todo unido? pues a ver bueno vamos a guardar incrementar y salvar antes de hacer cosas drásticas bien vamos a entrar en modo caras y vamos a decirle a ver que vea bien la imagen bien fijaros que aquí pero esta va a ras pues tal vez esta opción del de bebel tal vez lo tendríamos que hacer más tarde voy a dar control z vale así y lo voy a hacer es destruir voy a seleccionar estas caras y fijaros que aquí voy a sacar la herramienta se mete hacia adentro hasta llegar aquí aquí igual pero en esta zona fijaros que va a ras no está metida hacia ningún lado entonces esto es lo que tenemos que conseguir ahora entonces vamos a seleccionar estas caras vamos a extruir le damos a este icono para que se ponga en el centro y lo primero que vamos a extruir es hacia adentro vale ahora volvemos a darle bueno destruimos un poquito hacia abajo a ver a ver como hacemos esto si lo vamos a extruir un poquito hacia abajo a ver la vista frontal no no le diré por qué porque hay que dar mucho cuidado con tener vértices unos sobre expuestos o sea uno encima del otro fijaros que aquí cuando yo bajo tengo aquí una tanto vértices como aristas y si lo dejo aquí estarían uno encima del otro y esto lo que no hay que dejar entonces en este caso va a ser un poquito más pequeño pero solo un poco vale luego ya lo vamos a corregir ahora destruimos y lo voy a bajar la vista frontal hasta su sitio que era este vale podríamos entrar en modo vértices voy a quitarme esta vista voy a seleccionar estos vértices shift estos vértices también y con la herramienta escalar lo voy a colocar hasta ahí con la herramienta escalar porque así escalo también tanto la derecha como la izquierda o podríamos estar ya trabajando de modo simétrico como hemos explicado en los tutoriales vale ya tenemos esto vamos a ir a la vista perspectiva y vamos a arreglar lo que decíamos que estaba mal que era esto va a estar tiene que estar unido vamos a seleccionar esta cara esta cara esta y esta y la vamos a escalar de momento no vamos a poner esa tantamente igual pero muy cerca ya veremos si luego hacemos algo respecto a esto vale vamos a guardar incrementar guardar y vamos a darle ahora al boleano que creo que lo va a hacer mal por esta parte vamos a seleccionar el objeto boleano vale no veis que lo está haciendo mal y es por por esta parte entonces voy a poner la control z vale nos aseguramos que en el channel box vale no tenemos eso eso me refiero al bebel si no fijaros que cuando yo lo de a bebel en el input debe aparecer aquí vale alguien lo tendría en cualquier momento yo puedo pulsar la tecla control botón derecho delete node y quitaríamos ese bebel vale entonces el problema que tenemos es que tenemos que dejar esta geometría lisa con esto vale como lo vamos a hacer de momento vamos a quitar estas caras cuando modelamos podemos trabajar de muchísimas maneras cada uno encuentra soluciones de distinta manera y por ejemplo yo lo que haría vale tal vez deberemos tener aquí unos cortes voy a quitar esta parte incluso fijaros tal vez deberíamos haber modelado desde la vista frontal vale vamos a hacer me refiero desde la vista frontal y haber hecho ya esta forma pero bueno así es también una buena forma de ver como arreglar cosas a ver vamos a coger con la tecla control y vamos a decirle más o menos que sea por aquí el corte vale nos vamos a olvidar de esta parte voy a borrarla voy todo esto porque como voy a volver a hacer la simetría así no me complico vale tengo esto y ahora lo que vamos a hacer es unir estos vértices vale y lo que le vamos a decir es con esta herramienta seleccionamos primero este y después este y así se pone y se pega aquí y aquí vale ¿qué pasa ahora al hacer esto? que no están alineados tendremos esto de aquí abajo un poquito y nos vamos a la vista a la derecha para no ver fijaros que no están bien alineados por lo tanto tendremos que seleccionar estos vértices herramienta de alinear en este eje nos vamos hasta aquí y ya lo tendremos vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás bien herramienta target world primero el que no está vale esto lo único cuidado que pasa vale que tenía un vértice seleccionado pincha fuera para deseleccionarlo pincha este primero y después este y lo mismo en este primero este y este y ahora vamos a ajustar los vértices estos dos que tenemos aquí y está a la derecha tenemos activado el alineamiento unos vértices vale ya lo tendríamos bien pues ahora sí que tendríamos la forma que queríamos objeto y en este momento yo lo que haría es borrar el historial que es lo que os estaba comentando fijaros que aquí tengo todos los cortes todo lo que he borrado y podríamos hacer modificaciones vamos a borrarlo porque ya no vamos a hacer más cambios perfecto vamos a hacer otra vez la simetría para ir viendo cómo va quedando mes mirror vale perfecto le damos a regla 3 vale se ve mal entonces vamos a hacer a ver cómo queda con el bebé vale lo hemos puesto y fijaros que vale si puede ser que quede bastante bien aquí le damos segmento bueno sí se queda bien 5 o 6 y veo que queda bastante bien con esto hay que quedarse bien con el tamaño 3, 0, 3 que a lo mejor vamos a probar con 0, 4 un poquito más 4 incluso 0, 5 vale yo creo que así está bastante bien de momento no vamos a ahorrar este bebel del historial por si luego no conseguimos que todas las piezas tengan exactamente el mismo tamaño pero por el momento incluso si doy al 3 veo que queda bastante bien vale pues ya tendremos la parte del cuerpo fijaros que lo tenemos aquí tal vez nos ha faltado ajustar esto vale entonces vamos a hacerlo bien voy a quitar el bebel que la verdad que esta herramienta no me convence vale damos al 1 y lo que vamos a hacer es meterle aquí un corte para ajustar esto más o menos por donde empieza la curva que es por aquí incluso pulsamos control shift vamos a ajustar no aquí con control y más o menos por aquí y ahora vamos a ajustar esto vamos a trabajar en simetría así vamos a trabajar con el otro lado la simetría en x entonces mudo vértices selecciono estos y los muevo para acá vale veo que también se me han movido ahí y vale este era recto y todo esto era recto vale perfecto perspectiva bueno si me cae es que muchas veces estoy con el objeto que tengo yo un lego aquí en las manos y estoy mirando un poco como está hecho vale ahora fijaros vamos a hacerlo del bebel pero de modo manual vale si yo lo doy al 3 veo que aquí ya ha cogido una buena forma y esto es debido a que hemos hecho un corte cuando hacemos cortes cerca de los extremos vamos a coger esa redondez entonces vamos a revisar otra vez nuestra imagen y veo que vale si aquí teníamos nos estoy viendo que aquí tiene un corte según como lo veamos yo en el personaje que tengo la mano es completamente plano esta parte esto no se ve vale pero lo que nos interesa son estas curvas entonces vamos a hacer las curvas con cortes tenemos que tener en cuenta a ver de coger más o menos las mismas distancias vamos a meter aquí aquí igual aquí le hemos hecho un corte aquí tendríamos que ver otro vale ahora sí que tenemos si teníamos una lista pues hemos hecho un corte tanto por un lado como por el otro de esta manera ahora si todo ha salido bien cuando le demos al 3 vemos como agogió la forma aquí no se ve bien vale y esto es porque nos falta cortes nos falta hacer un corte por aquí y otro corte por aquí uy sin querer a este vale ahora ya sí que se ve bastante mejor pues bien ya tendríamos la parte del cuerpo fijaros como ahora sí si nos vamos hoy vamos con un tal ya lo tendríamos exactamente igual podemos en modo de edición 1 seleccionamos al 3 y vemos que se suaviza bien vamos a activar la cabeza y vemos como ya esto va cogiendo la forma al no utilizar el bebel lo que hemos conseguido cuando hacíamos el bebel por cierto mirar y a no ver si está corte tenemos muchísimo menos cortes y menos polígonos eso nos va a ayudar luego en el futuro aunque luego le añadamos más y lo vamos a hacer para que se anime para que se pueda doblar pero bueno de momento sobre todo parte de modelado cuanto menos vértices mejor entonces vamos a dejarlo por aquí este vídeo y en el siguiente vídeo seguiremos con las piernas acordaros de guardar